Yo estoy cosiendo con costura recta, no le doy la costura de seguridad, yo abro esto y se sale solo, o sea, no tiene ninguna seguridad. Entonces, lo que hacemos, y acá Sasti se quedó sobre abajo, ¿te animás a no alcanzar una de las cajitas? Después nos enseñás a cargar este de arriba, nos enseñar a cargar. Después, cuando vayamos a coser con el hilo a tono del almohadón, que ahí todos van a necesitar tipo hilo beige, llenamos. Muy bien. Vamos entonces con el remate. Para el remate, tengo que apretar esta palanquita que es la de retroceso. Entonces, yo voy a empezar, ahora vamos a procurar empezar más cerquita del borde, o sea, más cerquita del borde, de arriba. Pero nunca ahí en el aire, en falso no, porque es como que la máquina cosiendo en falso, es más fácil de que se anude. Por lo menos que pise un milímetro de trama de tela para que, o sea, como que pise sobre la tela. Siempre cincho los hilos para atrás, aprieto el pedal y voy hacia adelante. Una vez que fui hacia adelante, paro y aprieto esta palanca constantemente mientras aprieto el pedal. Ojo que si yo la aprieto así no funciona, tengo que llevarla hasta el final. Cuando yo aprieto la palanca con fuerza y aprieto el pedal, ella va a ir en sentido contrario, o sea, que va a volver a traer la tela para acá. De forma que voy a llegar de nuevo al inicio. Ahí cuando llegue al inicio, suelto la palanquita, suelto el pedal y vuelvo a apretar el pedal solo, pero sin apretar la palanca, para que vengan en sentido normal. Entonces ahí sigo, llego al final, que ella me estaba preguntando hoy que se le torció un poquito la puntada. La máquina no va como recta sola, yo la tengo que acompañar, también la puedo direccionar. Si yo hago esto con mis manos, yo estoy dándole el sentido que quiera, ¿está? Eso es como que yo que tengo que guiarla. Cuando llego al final, si ahí me pasé, tengo que levantar el prensatelas y volver a traer la tela, porque no va a traer, una vez que ya pasó tanta tela, no la puede traer para atrás. Entonces levanto el prensatelas, traigo y ahí aprieto la palanquita. Voy hacia atrás y suelto y vengo hacia adelante. Normalmente, si yo vengo así, ya cuando llego ahí, ya debería apretar. Entonces aprieto constantemente, vuelve para atrás, suelto y vuelvo hacia adelante. Para mí ahí ya está, con que venga, vaya y vuelva.